que yo tenía, porque yo me fui de ese lugar enamorada y muy herida. Y a los días, a los meses, yo me fui inmediatamente a los dos días, a los meses supe que él le pidió pruebas a esa persona y nunca se lo ansió porque no tenía pruebas, porque no existía ninguna puta prueba de nada. Y él me buscó, él me buscó. Yo tengo un video donde él me busca en mi escuela, él va en una camioneta amarilla y me busca y me dice que me extraña, que me ama, que lo perdone. O sea, yo todavía andaba, o sea, en choco por lo que había pasado cuando él ya se había arrepentido de todo lo que le habían dicho, todo lo que le habían dicho. Y en ese momento yo recuerdo que entra su familia, entra toda su familia y... y el... pues el rencor y todo lo que venía con eso llegó. Llegó, llegó todo como una bomba hacia mí, donde yo llegué a pedirle a su equipo, a su equipo de trabajo que por favor no continuaran con esa mala publicidad que me estaban dando a mí porque me querían ver en la calle. Toda esa gente me quería ver en la calle. Tengo mensajes de personas en donde me desean que duerma en un puente y me quede sin comida. A ese punto llegaron esas personas de quererme alejar de él. Solamente así lo iban a lograr. Solamente así. Y yo recuerdo que ese día que él me buscó ahí, yo le dije no, o sea, yo no voy a volver con una persona que no cree en mí, que no cree yo, que nunca creíste. Y ya.